Los conductores del programa transmitido por Digital 15, los dueños del circo, saludos para José Ángel. Lanzan el rumor de que los pepes son homosexuales. Muchísimas gracias querido amigo, gracias. Lanzan el rumor de que los pepes son homosexuales. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo lanzo esta encuesta para todos ustedes. Tomando como referencia a esta información de que los pepes niegan esto y por supuesto ellos dicen que no, que no, que no son parejas solo como artistas, ¿verdad? Tomamos esto como referencia. Y Brea pregunta. Esta es muy loca. Todo esto tomado a los fucking music puntos. Si tu artista favorito, si tu artista favorito, oye, tú dices, óyeme, yo amo a ese hombre. Envía la siguiente nota de prensa. Esta es muy loca. La mixta de R.J. All night, all day, all night, all night, all night. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJs, what the fuck? FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJs, what the fuck? FIFA la fiesta, 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 FIFA la fiesta. Tu artista favorito, ¿verdad? Te encanta tu artista favorito. Dice, yo amo a ese hombre porque yo lo llevo. Ese es mi artista favorito. Todos tenemos un artista favorito y yo voy a decir el mío ahorita. Envía la siguiente nota de prensa a la república y el mundo diciendo lo siguiente. O sea, una nota que diga lo siguiente. La gente está muy loca. Acepto mi homosexualidad como un regalo de la vida. Este país tercermundista. No sé cómo vaya a aceptar mi situación. Yo, cantante, declaro que realmente me siento bien como soy. Hoy la acepto como un regalo que me da la vida. Me siento bendecido por ser quien soy. Dejarme seducir por el miedo fue un verdadero sabotaje a mi vida. Yo estoy tomando lo que dijo Ricky Martin de él para que ustedes lo usen. Si tu artista se declara, lo sigues apoyando. Borra toda su foto, su CD de todo. No sabrías qué hacer. El teléfono mortal que te conecta con lo que quieres escuchar. Mortal. Mortal. La primera de la tarde. 6, 8, 7, 35, 90. Hello. Hello. Ey. Ey. Bonkai. Ey. No, pero mira, antes de... Tu artista favorito, ¿quién es? Antes de responder, tenla en cuenta. Yo quiero decirte una vaina. Ey, dime, mi hermano. No, es papelcita, hace loco. Ah, me, mi hermano, gracias. Tú eres un locutor que yo diría, tú te has unos niveles, yo diría, este... unos niveles admirables. Ay. Compáye. Mi hermano, un millón de gracias por eso y por tu apoyo. Cuenta conmigo. Ya tú sabes. Mira, la encuerda es la siguiente. ¿Cómo, cómo, cómo? Hay que verla desde el punto de vista. ¿Cuál es tu artista favorito? Eh, Ricky Martin. Ese es tu artista favorito, ¿verdad? Sí, Ricky Martin. ¿Qué tú hiciste? Tú sigue apoyándole. Ahí está la respuesta. Tú sigues apoyando a Ricky Martin. Ay, sí. ¡No! ¡Oh! ¡Seis, ocho, siete, treinta y cinco, noventa! Entra a breafranc.com también y vota. ¡Hello, buenas! ¡Brea! ¿La gente? ¡Ajá! La gente está muy... ¡Dáme luz! Hola, breita. Hola, ¿cómo te llamas? Ay, brea Estefanía. ¡Estefanía! Dime, ¿qué va? ¿Cuál es tu artista favorito? Eh, brea, primero, compréseme con un disco por ahí, porque me hablo en vos y tengo sed. Ok, es muy bien, muy bueno. ¡Brea! ¡Ey! Eh, yo diría que haría lo mismo que hice con mi artista favorito. Ok, ¿cuál? Ah, ok, ¿tú harías lo mismo? Claro, eh, son todos públicos que hagan lo mismo. Yo borré todo de mi porque hay paja. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Respetuoso, no, Dios mío. ¿Pero y qué es esto? ¡Another one! ¡Una más! ¡Hello, buenas! ¡Miermanito! ¡Mi hermano! ¡Ahora no pasa! ¿De dónde llamas? ¡Aquí, mi hermano, taponcito, te la lejo! ¡Está fuerte, mi hermano, taponcito, está ahora! ¡Bárbaro! ¿Cuál es tu artista favorito? Miguel Bosé. ¿Quién? Miguel Bosé. Sí. ¿Miguel? Miguel Bosé. Ok, ¿y qué tú harías si Miguel Bosé se declare? Se declare straight porque con dago el... ¡Uy! Y yo tengo sexo, tú tienes sexo, yo tengo sexo.